Kanye West podría meterse en problemas legales por defender a su queridísima Kim Kardashian. Y es que el temperamento del rapero puede costarle caro y todo por enfrentarse a un chico de unos 18 años en la consulta de un quiropráctico al que había ido junto a Kim en Beverly Hills. La situación, según informa TNC, era la siguiente. La pareja había ido a dicho centro médico. No se sabe el porqué de la visita, pero al parecer era para atender a Kim Kardashian. Al instante el lugar se inundó de paparazzis y Kim en medio de ellos. Pues bien, este joven de 18 años intentaba defender al televisivo rostro, pero no de la mejor manera posible ya que no paraba de soltar improperios y palabrotas. El caso es que Kim, al parecer, le comentó al muchacho que no se pusiese de esa manera, por lo que la emprendió con ella, comenzó a insultarla con palabras malsonantes y muy despectivas. Palabras recogidas por TNC que Kanye West no pudo pasar por alto, ya que se estaban metiendo con su prometida y, como no, el rapero la emprendió a golpes con el muchacho. Fuentes cercanas al incidente informaron de que fue el propio quiropráctico quien se interpuso para separar a los dos hombres. Posteriormente, la policía de Beverly Hills se presentó en el lugar de los hechos y el joven no dudará en presentar cargos contra el rapero. Unos cargos que se sumarán a los que ya tiene por agresión a algunos paparazzi, con los que tampoco se lleva muy bien.